¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡Yo, yo, yo, solito! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡Yo, yo, yo, solito! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo solito! Toma la cuchara Alza la comida Mastica la comida Puedo comer solito ¡Yo solito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Sí! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Tú puedes hacerlo solito! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Agarra la botella! ¡Inclina la botella! ¡Baja la botella! ¡Puedo servir agua! ¡Puedo servir agua solito! ¡Yo, solito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Tú puedes hacerlo solito! Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos, desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta, puedo ponerme yo solito Yo solito La 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 la, la 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 la, yo puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 la, tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro, respira bien profundo Sopla suavecito, puedo hacer burbujas yo solito No puede ser, no puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 la, tú puedes hacerlo solito Intenta La 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 la, la 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 la, yo puedo hacerlo solito ¡Sí! Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Haz clic para suscribirte El al mecanismo Gracias.